¡Hola! Estoy flotando, esta vez no he cambiado la cámara de sitio, pero da igual, música épica. Antes de comenzar, importante, número 10, Zanatos, número 9, las torres estas, los exterminadores, y del 8 en adelante, patadas en los cojones para la gente que hace clickbait en los títulos y en las miniaturas de los vídeos. Estamos haciendo una campaña ahora para pegarle en la vida real patadas a los cojones a la gente que hace clickbait en YouTube. Yo incluido, puede que el primero, pero cada vez que veis un título de esto que tiene clickbait, o un título exagerado que luego no cumple con las expectativas de lo que va a ocurrir en realidad en el vídeo, patadas en los cojones, ante duda patadas en los cojones, porque todas las movidas estas, el clickbait que ahora está tan impuesto en YouTube, cada vez que lo veo, pensar que están insultando vuestra inteligencia cuando hacen esas cosas la gente, y cuando se ha normalizado, y el algoritmo de YouTube potencia esas cosas. Tendría que haber, ya digo, una legislación o alguna cosa que diga, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Si tu miniatura y tu vídeo no cumplen ciertas expectativas, a ver si ya digo, se me va de las manos, y salimos en los... en... se monta un escándalo o algo así, y hay que poner alguna legislación por parte de YouTube, alguna historia, para que la gente no pueda hacer puñetero clickbait, que por lo menos el contenido de la imagen y del título tenga que ver, tenga relación con... con el contenido. ¿Mucho pedir? ¿Estoy loco? ¿No? ¿Tal vez? Pero bueno, ya digo, cada vez que veo esas cosas, sobre todo con el público, sobre todo tan... ahora mismo bastante infantil que hay en YouTube, la mayoría se supone que son menores de edad, al principio no te pedía... Ah, bueno, no será para el partner, me parece, poner que eras mayor de edad, para registrarte en YouTube, por lo menos mayor de cierta edad, pero vamos, que no se osalta la gente por los cojones. A lo que iba. Que con el público que hay, tan supuestamente vulnerable y todo eso, para... para que... tendría que haber alguna normativa, sobre todo para la defensa del menor y esas historias, y sin embargo... se puede hacer lo que se quiera, esto es jauja, vamos. Luego salía par de loco, pasan cosas y digo, oh no, vamos a desmonetizar ya, pero el problema no lo... solucionas así de todas formas. No sé, tal vez... me haya vuelto loco. Pero... medidas... para... para yo qué sé, para qué, para defender a... al espectador. Y para que, ya digo, no... pasen estas cosas que luego... Pero ya. Vamos a matar zombies. Que nos quedamos el último día. A medio. Y por a medio que decí casi al final. Así que no nos quedaba demasiado. Pero eso, por... publicidad engañosa, más que nada, es lo que estoy hablando. Si hay normas en el mundo de la publicidad, hay normas en el mundo de la televisión y todo eso, ¿por qué no internet? Si al fin y al cabo, tal y como va YouTube ahora mismo, se está volviendo otra televisión. Tanto... es una plataforma súper creativa y se pueden hacer grandes cosas en YouTube y aquí hay cosas que no se pueden hacer en la televisión y cada vez las normas son... más parecidas a la televisión para unas cosas y para otras no, no sé. Bueno. Día 81. Oh, Dios mío. Me quedan 10 días nada más. Pero tengo los recursos... casi necesarios, ¿verdad? Me faltaba el metal. para poder investigar el palacio de cristal. Ahora, no tengo mucho sitio para ponerlo. Y eso va a ser un problema, salvo que expanda por aquí, a lo mejor. O expanda por aquí abajo. Ah, sí, va a expandir por aquí. Vale, ya recuerdo. Pues ya está. Si ahora mismo lo que quiero decir con que se parece más a la televisión es que ahora mismo en YouTube lo único que funciona, lo único que triunfa es el puñetero drama. Como en la televisión. Entonces... Ea. Ea, no sé. Llamarme loco. Pero... Eso no se supone que era lo que... Tanto los beneficios de internet con respecto a la televisión convencional y a los medios convencionales. Si al fin y al cabo vais a hacer más de lo mismo... Pues bueno. Eh... Dinero sería bueno, pero no tengo comida. Claro, estoy creando el palacio de cristal. A ver si lo creo. Precisamente por la comida. Estaba volviendo con mis tropas por aquí. Por algún motivo también. Metal. Si pudiera crear una cantera por aquí. Ahora me tengo que decir... ¿A qué coño estoy? Que no he jugado desde ayer y eso ya es demasiado tiempo para mí. Que estoy viejuno. A poner la cantera ahí. Pero si no sé, hay mucho marujeo en YouTube. Y esta zona no estaba seguro de cómo defenderla. Me quedan 10 días. Voy a tener que construir defensas, defensas y defensas de esta puerta desde madera. Todas las puertas que quedan son de... Hemos completado algo, pero me pone que están atacando así. Esta zona me lleva un poco por el camino de la amargura. Tengo que cerrar aquí arriba. Y aquí se pueden poner buenas defensas. Voy a hacer lo propio en cuanto matemos a ese zombie. En cuanto infecte esto. Pero me tengo que acordar, así que voy a hacerlo. Ya lo has roto, buen trabajo. Ahora que se mueva para adelante lo matamos. Y reconstruimos. Puedo cerrar aquí ya si quiero, vale. No va a ser una gran muralla. Pero va a ser algo. No está ni recta. Luego aquí pongo un par de torretas. Cierro por aquí. De hecho no me hace falta ni esta electricidad. Aunque sí porque pondré alguna eléctrica por arriba. Esta puede ser el sitio por donde cerraré. Lo que pasa es que hay un zombie ahí que no me voy a dejar construir, yo creo. No debería gastar muchísima piedra. Pero todavía tengo aquí a mis tropas. Que pueden acercarse y recoger piedra. Tanto ejército nada más que para recoger piedra ahora mismo. Pero es por la maravilla. Que no quiero olvidar la maravilla. Y me gustaría construirla antes del final. Aunque honestamente no sé para qué me va a valer. A esas alturas. Aquí a lo mejor rompo un poco y pongo una eléctrica. Y ya defiendo aquí. Aquí aún tendré que reforzar más. Porque yo creo que la mayoría de las fuerzas van a venir por aquí. Porque es por donde nos han estado viniendo. Y acabo de recordar otra cosa. Tengo que matar al gigante. El gigante sigue ahí. El gigante está aquí. Es que no exploré una mierda del mapa. Pero es que al principio como estuvimos tanto tiempo encerrados. No pude expandirme lo que me hubiera gustado. Vamos a poner para cuidarnos en salud. Cinco trabajadores. Tengo trabajadores pero no tengo comida. No me gasta comida. Así que vamos a poner otra por aquí. Para defender esta zona que está menos defendida. De hecho se la pongo un poco más al norte. Creo que se solapa con esta y está bien. Y luego pondré aquí una eléctrica y pondré más muralla. Esto pondré, ya digo, muralla, casco, porro. Alguna eléctrica por aquí dentro. Porque no sé quién me podrá venir por el norte. Pero más al norte no voy a expandir. Aquí tengo una torreta por poner y por conseguir madera. Que tenía poca. Quería haber construido madera por aquí. Y al final he ignorado ese hecho. Pero aún podemos solucionarlo. Como voy a ir con mis soldados por aquí. Vamos a poner lo que sea una puertecica. Luego cerraré de nuevo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, los accesos están regular. Sí, supongo que podrán pasar. Aunque iremos por abajo. Y chicos. Nos falta madera y nos falta piedra. Cogerla y vamos a ver si puedo llegar a matar al gigante. Antes de que me ataquen. Porque solamente la defensa mis soldados no van a hacer ni el huevo. Voy a defender a base de torres. Pero cada vez faltan menos días. Señores, para el día 92 tiene que quedarse esto hecho. Coger ese cacho de madera y vamos a matar zombies. Y a ver si puedo llegar al gigante. Y si no, pues... Haré una retirada. Pero es que el tío se ha alejado a la esquina, esquina, esquina. Lo máximo de la esquina que pueda. Mira, que podemos con ellos. A lo mejor podría vender petróleo que tengo ahí. Algo de petróleo que no voy a gastar. Necesito 6.000 de dineros. Y me falta metal. He construido esto. ¿La podía haber hecho avanzada? ¿A que sí? No tengo investigadas las canteras avanzadas. Eso hubiera sido una cosa que podía haber investigado. Pero a estas alturas ya no merece ni la pena. Es posible que no vaya a llegar a construir la maravilla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esa comida tampoco la voy a aprovechar. Mientras tenga energía para que las torretas no se me desactiven. De repente, de la espesura. Pero voy a tener que tomar una decisión ejecutiva. Paso de la maravilla. Además, no tengo hueco. Y construyo más defensas. Es que estamos en el día 82. No puedo ponerme a hacer cosas así en el último día. A lo loco. Por esto, a lo mejor habría que poner más barreras. Si por aquí casi me entra una vez. ¿Y tú qué haces no siendo un exterminador? O ejecutor. Creo que he dicho mal el nombre antes. Eh, no pasa nada. Y por aquí ya no tenemos por qué pasar a plantar murallas. Uf. Van a ser un poco feas. Y medio incompletas. Pero está en proyecto. Necesitamos poner un poquito de electricidad por ahí. Para poder extender la muralla y que quede más o menos decente. Que no haya un sitio ahí, una defensa. Extremadamente mala. Así de la absoluta nada. Aquí ponemos... Espero que no haya zombies. Hay zombies cerca. La pregunta es, ¿puedo construir la eléctrica y el zombie no se la cargará? ¿E irá por las murallas? Porque seguro que hay un estúpido zombie nada más. Que no me dejan construir muros ahí es una putada. Pero vamos construyendo por ahí. Y mientras mis soldados estáis bien. No se han matado a nadie, ¿no? Que dejo de mirar y es cuando sería. No voy a llegar al gigante. Me acordé del gigante cuando dejé de grabar otro y dije... ¡Ups! Había un gigante que a lo mejor habría que matar. Y no estamos matando. ¡Ey! Franco tirados, estáis priorizando objetivos más peligrosos, ¿eh? Por peligrosos me refiero al mamarracho de los escupitajos. ¡Me han matado uno! Tres tías que corren y dos con escupitajos a la vez. Ha sido demasiado para mí. ¿Por dónde coño salen? Si es que tenemos medio mapa sin explorar. Como no mate a la mayoría de los zombies... Se va a liar. ¿Cuánto? ¿Por qué tanto especial? Ha quedado tres pasos y han salido de las piedras. Matar a ese que es de los que escupen. Hasta que queramos llegar a por el grandullón nos puede dar un algo. Lo bueno es que parece que la madera es sostenible. No me hace falta realmente poner más porque quería expandir por aquí para la madera y al final no lo he hecho. Siempre puedo poner otro aquí. Que la madera al fin y al cabo también me hace falta para construir las murallas de piedra. Veo un trece... Veo un catorce... Catorce... Y comida tenía poquita, ¿eh? ¿Diez? Eso no es un diez juego. ¡Guau! Habéis oído eso, ¿no? Mi ratón se está muriendo a pasos agigantados. ¡Clic! Gracias. ¡Uf! Despedidos del ratón. He pedido ya uno. Me ha llegado la semana que viene. Otro nuevo porque, Dios, le cuesta hacer su única función. Que es pulsarse. Aquí no sé porque no me hace falta electricidad. Quiero electricidad por aquí. ¡Clic! Por favor. Coge la antena de Tesla. Que hay que empezar a echar aquí cableado. Gente, soldados, ¿estáis bien? Que tengo que construir las defensas, pero ya. El botón de Tesla va de puta madre. El izquierdo, ¿no? Sí. Gigante, gigantillo. No vamos a llegar. Bueno, es hasta el día 92. Siempre me han salido las soledades en el día 92. Espero que no sea por un poco de azar. Porque si no, nos pillan con los pantalones bajados. Aunque aún debería quedar tiempo. A ver, antenas de Tesla tenemos. Dar un par de pasos para adelante, pero no demasiados. Presenta a tus candidatos mayores. A ver. Iba a decir. Tengo un conflicto. Porque dos titanes son buenos, pero... No tenía suficiente población hasta ahora. Me había olvidado por... De construir mucha gente. Dios, solo estoy ganando 400 a las 8 horas. Iba a decir. Más energía es más mejor para plantar más molino... Para plantar más torretas eléctricas. Y las otras torretas. Pero es que he pensado que es el molino avanzado. Y el molino avanzado es que no tengo. Así que dame dos titanes gratis. Es gratis y gratis es bueno también. Y se van a unir a la fiesta. Y los vamos a poder ver. Y deberían estar en el centro urbano. Míralos qué bonicos. Esto me va... Ah, bueno. También teníamos un titán en la otra partida, ¿verdad? No, fue en otra anterior. Pero creo que ya las hemos visto, entonces. Debería mejorar alguna de estas. Lo que pasa es que voy a tener que plantar energía. Que esto está muy cerca del centro urbano. Y me podría salvar la vida. Esas dos torretas tontas de ahí. Cosas, 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 cosas. Muchas cosas. Energía me va a faltar. Y como acabo de conseguir un poco más de madera... Puedo construir otra de estas. La pregunta es dónde. Al lado del sembrado. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Otra térmica no. Y algún molino también. Donde el jugo me deje. Porque estamos de espacio regular. Toma. Ahí cabe uno. Aquí cabe otro. Aquí a lo mejor me hubiera gustado poner más casas. Pero a estas alturas ya sé que no voy a poder poner más casas. Y pensaba a lo mejor quitar esta cantera y poner muralla por aquí para cerrar esta parte mejor. Por si acaso. Por esta parte de aquí no sé si me superfío todavía de ella. Tal vez aquí. Necesito energía. ¡Uh! Me he quedado sin trabajadores. Señores, a mejorar la vivienda. Tres tíos nada más. Preferiría que fuerais más. ¿Cómo? ¿De dónde han salido tanta puñetera gente? Se ha abandonado cinco segundos. El titán lo bueno es que me va a ayudar a matar a ese gigante muy muy bien. A las defensas no porque tengo demasiado terreno. Tengo menos tres de comida. ¿Cuándo ha pasado eso? Se acabó de poner dos... Cazadores. ¿Puedo poner a alguien a pescar? Técnicamente sí. Guay. Aún peleándome con los recursos. He visto un trece. Juntarme las tropas. Mi hada que está armando aquí, pero bueno. ¿Y esto por qué? Creo que me ha matado algún francotirador. Solo tenía veintidós. También podría plantar una granja, pero aquí. O por aquí, qué demonios. Pero trabajadores. Lo bueno es que con esto me va a dar los recursos para poder mejorar más casas. Y más oro, como ya sabemos, es más mejor. Titanes ayudarme a matar. Los dos titanes es muy muy bueno. Que tienen muchísimo rango. Casi tanto como los francotiradores y corren más que los soldados. Son la hostia. Pero tenemos que llegar al gigante. Tenemos central térmica, con lo cual tenemos energía. Y lo de construir, lo de... Vale, y los recursos ya deberían haber mejorado. Así que casas. Más casas. Todas las casas. Día 85. Esto se acaba y no tengo construidas todas las defensas. Pero necesito más casas para más. Solo tengo 200. Estoy ganando 200 nada más. Cuando te pones a mejorar... Torretas y todo eso... Se te van los recursos. Tuvimos una época buena con mil y pico de recursos. Pero eso se acabó. Han vuelto las vacas flacas. Ahora lo bueno es que genera algo de comida. Tampoco tanta, tanta como me gustaría. Pero algo es algo. Y tengo energía a montones. Eso sí. Para poder poner torretas. Y es lo que voy a tener que hacer a la literalmente desesperada. Al final ni maravilla ni nada. Era muy ambicioso por mi parte. Me gustaría llegar al gigante, pero hay tráfico por aquí. Y no sé cómo vamos a volver. Que esa es otra. Puede que los deje por aquí... ¿Puedo? Ah, no. Necesito energía. ¿Poner murallas a su alrededor y que defiendan una zona? Los puñeteros speeder son lo peor. Vale. Empieza a haber menos gente. Quiero ver al gigante. Día 85. Podemos llegar a él y podemos volver. Se acerca un poquito hacia nosotros. Con un poco de suerte como os tenía. Mientras los recursos... Tengo bastante. Necesito más casas. Casi. No he podido mejorarlas todas. Ya me quedan pocas. Vale. Aprovechemos. Para mejorar alguna de las torres que no estén mejoradas. Aquí tengo que poner más murallas. Voy a asegurar que tengo cobertura. No puedo saberlo. No tengo cobertura. Tengo que poner aquí electricidad. Súper importante. Mira qué muralla más triste. Por aquí sí que tengo, por lo menos. Y a lo que íbamos. Estos 400 que me van a dar en 8 horas los voy a volver a gastar en mejorar las casas que pueda. Y el resto ya defensas, defensas, defensas. En los últimos 4 o 5 días. Que se quede hecho. Quiero llegar al gigante, por favor. Me están atacando por ahí arriba. Ah, pero la eléctrica ya está. Buen trabajo. Cerremos por aquí. Y no tengo recursos ni para construir un triste muro. Tengo que intentar acumular ese dinero lo más rápido posible porque todas las murallas me cuestan dinero. Todas las mejoras me cuestan dinero. Pero, a ver. Casas. 8 me quedan. Ay, la comida. ¿Pero qué ha pasado con mi comida? Aunque sea un 44 lo aprovecharé. Vamos a darle cobertura aquí arriba. Para poder poner defensas. Y luego otra aquí. Vamos, pelados. Pero estamos llegando al zombie gigante. Que puede que me mate unos cuantos. Lo bueno es que la mayoría son francotiradores. Pero solo son 22. Me gustaría tener más. Vale. Día 86. Antes del 90 me tengo que volver. O si no, no llegan a la base. Estamos en la otra punta. Dos días nada más que andando. A ver. La comida está o no está. De todas formas... Electricidad aquí. Entonces puedo poner murallas. Aquí ya puedo poner murallas. Mejora eso, por favor. ¿Me faltaba algo más por mejorar aquí abajo? ¿Puede ser? No. Aquí arriba tengo otra que debería mejorar. Pero no queda ninguna ballesta. Puedo comprobarlo. Quedan 11 ballestas. En alguna parte. Esta ya está mejorada. Estas no me importan tanto. Porque la idea... Que no sé si me va a dar tiempo es poner aquí muralla. Aunque esto es el límite del mapa, pero van a venir por aquí. Segurísimo. Una muralla aquí. Otra muralla aquí. Y entonces ya cierro del todo. Pero, 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 pero. Y tendrán que tener torretas esas murallas, claro. Complicado. El gigante se acerca. Está literalmente fuera de nuestro campo de visión. Y puede que muramos todos. Nada, tengo dos titanes. No debería. Y 22 francotiradores. Pero en cuanto lo veáis es la prioridad super mega absoluta del infierno. Y aquí ya no quedan casi zombies. Así que no va a haber mucha distracción. Vamos a limpiar de verdad toda la gente. Vale, tenemos alimento. Casas. ¿Será posible tanta comida? ¿Me piden? ¿Puede pescar alguien? Vaya, por Dios. No me llega el wifi. ¿Seguro que nadie quiere pescar? Ea, que lo destruyan. Me da igual. Me quedo sin recursos por 80 de oro. ¿Por qué no estoy vendiendo petróleo? Que no lo voy a usar. A pescar. Mierda, veo un 16 al lado. Que se lo coma el zombie. Me da igual. La torreta debería defenderlo. Pero es que necesito recursos. Comida en este caso. Para mejorar esas tontas casas. Pero ya a estas alturas a lo mejor ni las voy a poder mejorar. Señores, un pasito para adelante. A por él. Ignorar a todo lo demás. Que tiene... 10.000 de vida. Han muerto mis soldados que estaban tanqueando. No me mates a un titán. No me mates a un titán. Gracias. Defender. 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 Y volvamos a casa. Pero es que ese tío a la muralla a lo mejor no le hacía gracia que viniera el gigantón. Vamos reculando poco a poco. Tengo comida. Dime que puedo mejorar ya todas las casas. ¿Dónde están las que faltan por mejorar? No las veo. Sé que existen, pero no sé dónde están. Aquí hay una. Tres. Vale. Mira, estaban ahí escondidas. Ya tengo todas las casas mejoradas. Ya me puedo centrar en las defensas. Con A puedo ir avanzando y matando a la gente. No puedo porque me he puesto WASD para mover los botones. ¿Será esto que es la Q? ¿Será esto que es la Q? Es con la Q aquí ahora. Entonces van moviéndose y atacando a la gente que vean. ¡Eso tiene sentido! Tenía que haber algún botón para eso, pero no me puse a mirar las descripciones. Si le das al mapa, pensaba que era para atacar a un objetivo en particular, pero si le das al mapa también vale. Pues vamos a venir por esta barrera norte. Si podemos y limpiamos también. Pues esta mierda es útil. Puedo hacer venir para allá. Y lo que se encuentran, que lo maten. Así algo vamos matando y voy a no mirarles un momento. Seguro que no pasa nada malo por dejar de mirarles un momento. Primero son las barreras. ¡Ouch! Un poquito más de electricidad. Hasta aquí. Hasta aquí me vale. Y por aquí también quería un poco más de electricidad. Guay. Y ya pongo barreras y torretas y todos somos felices. Tengo 137 de energía. Deberíamos poder. ¿Cómo vais vosotros? Tengo piedra. Tengo que gastar esa piedra. ¿Quién necesita murallas? Aquí y aquí. Vamos a poner otra barrera más. Lo que he podido. Por el oro. Petróleo. Vas a ser vendido. Y el metal al final también, porque el paso de la maravilla. Doble muralla mínimo. Así, más o menos. Una eléctrica por aquí, que sé que van a venir. Ah, tengo otra eléctrica ahí. ¿Aquí, digamos? Y otro ejecutor en 1200 de oro. Lo compró. Y voy a fortificar esta zona de aquí. Y esta de aquí arriba. ¿Dónde estoy? Aquí. Esta zona es un desastre. Bueno, esta se queda en proyecto. Porque los zombies sé que van a hacer eso. Y no podía construir mi doble muralla como me gusta a mí. Ahora, y emparedamos al pescador. Por ahora, porque esa zona es bastante débil. Muchachos, ¿estáis avanzando? Mira, había un montón de zombies por aquí. Buen trabajo. Aunque ahora nos quedan de todos los que envié, 16 y 2 titanes. Y no tenemos ni zanatos ni na. Pero vea. Y a los mercenarios a lo mejor los contrató el ultimísimo día. Esto que limpiemos será cosas que no me vendrán luego. No he podido limpiar todo el mapa, pero... He limpiado un porcentaje razonable del mapa. Mira, ahí tenemos comida. Me hubiera venido bien antes. A ver, quedaros ahí un momentito en la misma zona. Espero que no haya otra ciudad. ¿El 120% pensáis que podría haber cuatro ciudades? Porque si hay cuatro ciudades me la lían parda. Solo he limpiado tres. Y esta zona está sin explorar y me da un poco de miedo. Vamos a golimmear. Quedaros ahí un rato que seguro que van a ser enemigos de debajo de las piedras. Y tenéis para entreteneros. Por ahí. Vamos a poner aquí otra eléctrica. Me falta la piedra. Vale, eso enseguida se consigue. No estaba haciendo otra muralla yo por aquí arriba y estoy pasando de ella. Ah, se ha completado. Guay. Me gustaría otro ejecutor en esta historia. Para asegurar el norte. Y esta muralla hay que mejorarla un montón. Las torres después. Por ahora murallas, pero en plan exagerado. Hasta donde me dejen. Venir a atacar a eso que brilla que os pegue el ejecutor. Que no me dejan construir aquí. Desgraciados. Bueno, ya volveré. Esto de aquí tengo que mejorarlo. Mientras miremos cómo matan a... Día 89. Esto se termina. Vale. Mejorando se queda. Y tan coge ese alimento no va a ser que alguna de las cosas que mejor también me pida alimento. Y no me esté dando cuenta porque ha bajado el alimento y no sé por qué. Todavía no me sé los precios bien de las cosas. ¿Cuántos hay por aquí? Demasiados. Esto me huele a ciudad. Y espero que no sea una ciudad. Si es una ciudad... La vamos a liar. Día 89. No veo casas. Pero... ¿Por qué hay tantos aquí? También estamos atrayendo más por el ruido de los disparos. Pero... Salen demasiados, ¿no? Que todo esto me ha venido a los muros. ¿Cómo no lo mate? Y me preocupa. Bien, agua. Agua es igual a bueno. Agua es zona donde no pueda haber zombies. No quiero aventurarme mucho más para adentro. Que no sé si puedo volver. Tengo acostumbrado a usar la cool. La estoy usando ahora. Pero tengo que hacerlo mejor. ¿Eso qué es? ¿Más agua? Dime qué es más agua. Eso es agua. Agua es igual a bueno. Más agua es menos zombies. Podría haber una partida en el medio del mar y así ganamos automáticamente. Voy a avanzar hasta aquí. Y ya me vuelvo para atrás. Que es el día 90 y tengo cosas que hacer. Por lo menos no estoy malgastando recursos. Mentira. La piedra la tengo al 200 y piedra gasto mucha. Pero quiero ver que no haya nada. Hasta aquí es hasta donde voy a llegar. No voy a aventurar más lejos. Me queda explorar esta parte de aquí. La parte de abajo. También aquí arriba. Pero que es lo peor que puede pasar. Uf. Eso son recursos. Eso es delicioso oro. Y piedra. Gastemos. Vamos a utilizar el método patentado de poner defensas. Buen trabajo. Vamos a poner un poco más de muralla por ahí. Defendido. Y como tenemos que entrar. Que tienen la gente la mala costumbre de querer volver a casa. Pongamos dos puertas. Fuera. 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 Y de repente esto está medio defendido. Todavía no. Hay que ampliar más. Pero bueno. Que puedan volver a casa. Estoy hecho un arquitecto. Si es que si es fácil. Tú pon muros. Echa muros ahí donde sea. Pon hormigón armado. Y aquí por cierto puede estar mejor defendido. Así que. Porque por aquí ya no vamos a entrar. Aunque sí. Teníamos una puerta. Podríamos haber aprovechado esa puerta. No puedo poner. Quita estas justo para que puedan pasar. Por si decide venir por aquí. Por si yo que se les da por ahí. Vale. Y ahora que tengo. He gastado oro y piedra. Puedo coger ese oro y piedra que hay ahí. Un momento. En cuanto sea el día 91. Creo que va a salir la alerta de 24 horas. Hay que volver ya. Señores. Coger los recursos y vámonos. Vale. Vámonos. Le voy a dar a la Q. Por si hay algo que matar por el camino. Y volver. Vale. Esto se acaba. Esto se acaba. ¿Quién quiere electricidad? ¿Aquí queréis electricidad? Tomad electricidad. ¿Quién quiere electricidad por aquí arriba? Aquí tal vez. Venga. ¿Quién más quiere electricidad? Por aquí tengo poca electricidad. Me vendría bien tener más electricidad. No tengo suficiente electricidad. Perfecto. Y los molinos tardan en construirse. ¿Y dónde coño los planto? Aquí uno. Aquí otro. Total. Si me derriban esto. Lo que pasa es que si me derriban los molinos voy a producir menos electricidad. Por lo tanto, menos defensas. Plantemos muros mientras tanto. Que siempre podría haber algún muro más. En alguna parte. Ah, sí. Iba a haber cerrado por aquí. Pero justo destruir la cantera de la piedra no es súper lo mejor. Y aquí no tengo ninguna torreta que dispare. Tengo la eléctrica, pero no tengo la otra. ¿Alguien quiere algún molino más? Mientras pueda construir molinos, los tendré que construir todos los que pueda. Aquí precisamente no es el mejor sitio. Ahora ya no puedo construir más. Vale. La gente está volviendo. Bien. Hay que cerrar aquí. No tengo piedra porque la he gastado toda. No sé en qué. ¿Los molinos piden piedra? Vamos a cerrar aquí. Ah, ahí tengo más piedra para coger. Vamos a aprovechar el máximo posible. Piedra. Petróleo y metal, ¿eh? Vendido. Se me olvida que es una cosa que puedo hacer. Lo que le cuesta. A esto. Ahora. Guay. Me cuido con 50 de cada por si lo necesito para algo. Que va a ser que no, seguramente. Pero hay que plantar muros. A ver si crece algo. ¿Por qué no puedes? Ah, claro. He vendido pero no he comprado piedra. Algo haremos. Ya conseguiremos más piedra. Solo estoy generando... Ah, no. 50. Por suerte genero mucha. Es que tengo más puntos débiles. Tengo más agujeros. En las defensas. Pequena. Doble muralla mínimo. Y una eléctrica tiene que venir aquí. Aquí sí que no hay eléctricas. Luego cuando lleguemos aquí, vale, pero... Siempre es en el día 92. Están acercándolos de todos lados. ¿Qué? ¿Estás mirando el bosque? Tiene que haber alguien atascado siempre. Mi gente está volviendo. Debería ponerlos a lo mejor en esta zona que ahora mismo es la más peligrosa con diferencia. Aquí arriba también es bastante peligrosa, no te voy a mentir. Y aquí también está la cosa precaria. Déjame poner muros ahí donde sea. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ponemos a un librado de gigante, pero puede que fracasemos. Bueno, eso cuenta como medio defensas. Necesito piedra. Pero como genero mucha piedra me voy a esperar porque necesito dinero también. Y la electricidad debería estar ya online. Tenemos 150, que tampoco es tanta. Hemos descubierto. Haz clic, ratón. No es el momento para no hacer clic. Y necesito un ejecutor. ¿Ahora vienes? Mierda, el ejecutor pide metal, ¿a que sí? No genero mucho metal. Será mejor que deje de vender metal. 20 de hierro me pide, vale. Vamos, oro. Solo necesito 8 horas más. Y quedan 15 para que vengan. Estoy delante de las horas. Quedan 15, mirad. Ahí lo pone. Y aquí no está cerrado por las puñeteros recursos. Pero hemos matado al zombie. Así que ahora puedo cerrar. Que me estaba impidiendo ese zombie poder cerrar ahí. Pero he gastado oro. Así que menos torres para mí. Oh, Dios. Va a haber puntos débiles a montones. Gente, ¿mis tropas estáis listas? Sé que sois pocos. Pero soy palientes. Se hace lo que se puede con los recursos que tienen. Un parche de madera ahí. Para que por lo menos haya doble barrera. Quiero poner aquí un ejecutor. Me vendría muy bien un ejecutor. Y más murallas. Estoy en pausa. Por eso no estoy generando recursos. Me acabo de dar cuenta. Mejor. Así a lo mejor genero recursos. Necesito 1200. Ni siquiera en 8 horas voy a tener 1200. Y están empezando a venir por aquí. Les gusta mucho también venir por aquí. Y aquí otro ejecutor también me vendría bien. Como por venirme bien me vendrían bien muchas cosas. Pero es que no damos a más. Bien. Esto aquí. Aunque quería haber construido un ejecutor, ¿verdad? Necesito oro. No me pide petróleo esto, ¿verdad? O sea, el petróleo a tomar por saco. Si el ratón quiere. Vale. En 8 horas sí que tengo mi ejecutor. Pero van a empezar a venir. De hecho, quedan 8 horas. Para que vengan. Y seguro que hay más defensas que obviado. Pero las murallas tardan menos en construirse que el ejecutor. Clic. 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 Gracias. Clic. Gracias. Otra vez. Dios mío. ¿Qué está pasando? Despierta, ratón. Te necesito para defender. No me hagas esto. Necesito murallas, ratón. Colabora. Me he empezado a dar fallos esta semana, pero tampoco tantos, tantos. Gracias. Muralla. Bueno, algo es algo. 7 horas. Vamos a generar todos los recursos que pueda y en cuanto termine esas 6 horas pongo lo que pueda. 5. 5. 3. 2. No se va a llegar a generar las torres a tiempo. 1. Ahí vienen. Bueno, la buena noticia. Estoy. Es que no quedaban más ciudades, por suerte. Y es... Oh. Por eso venían tanto aquí. Sí que quedaba una ciudad, vaya. Es una mini ciudad. Y puede que esté medio limpia porque aquí han venido mucha gente, pero puede que no. Pero no veo en más ciudades, aunque en el minimapa no se ven. Lo bueno es que la mayoría de los zombies parece que estaban muertos. Había delicioso oro aquí. Pa' mí esperándome, pero nunca visité la zona del norte. Había 4 ciudades en la partida. Claro, un zombie aquí, otro zombie aquí. Dos zombies por aquí. He matado prácticamente todo el mapa. Por aquí no había nadie, me cuesta creerlo. O es que todavía no han aparecido. No, sí. En el minimapa no han aparecido los zombies. Us. Ups. Aquí no hay torres. Pero ninguna. Pero ninguna, ninguna. Ratón, colabora conmigo. Pon murallas donde sea. Se acabaron los recursos por poner a mis tropas aquí abajo. Lo bueno es que aquí tienen más trayecto para andar. A lo mejor puedo mover a las tropas de aquí a aquí. Pero si tuviera que vender algo, necesito poner una torre. Me da igual cuál torre. Preferiblemente un ejecutor. Necesito 1200 de oro. Y tengo que tener 20 de hierro. Puedo vender hasta tener 20 de hierro. Vale, tengo 20 de hierro. ¿Qué más puedo vender? ¿Algo de madera? Pero no mucha. ¡Joder! ¡Fatal esto! Va estupendo. Mía, esperándome. Vamos a ver si podemos limpiar. Eh, mira, ahora me ha parecido. No, sí que había zombies aquí. La verdad es que no los había visto por el minimapa. Y Dios, la ciudad. Han spawneado todos a la vez. Y están súper concentrados. No tengo suficientes torres aquí. Lo bueno es que hay mucha muralla. Tienen que tardar mucho en romper. Aquí hay poca muralla. Me da un poco de miedo. Pero si van a actuar como siempre, los zombies van a venir directamente a esta zona. Que tengo dos ejecutores. Podrían ser más. No te voy a mentir. Pero es lo que hay. Y aquí las defensas también son demasiado ligeras. Estamos un poco abiertos de más. Mierda, ¿hay un zombie ya aquí? No, es un trabajador. Podría poner aunque sea... Así, para ver si los zombies no lo atacan directamente. Y esta torreta puede aportar a la causa. Pero estaba ahorrando para las torres y ya no tengo para las torres. Está peliaguda la cosa. Va a estar peliaguda, peliaguda la cosa. No estoy seguro de dónde reforzar más. Aquí esto no está terminado de construir. Lo bueno es que tengo otras dos ayudando y esta. Pero hay pocas murallas defendiendo a esta. Y las tontas que saltan la pueden infectar. A ver. Francotiradores. ¿Podéis venir vosotros para acá? Porque a lo mejor los titanes pueden defender ahí arriba. Y aquí hay demasiada poca barrera. Bueno, y una es de madera. Hostia, mira a todas las locas que vienen. Esto tiene... Mierda. Se han cargado la torreta ya como si no la hubiera puesto. Y estos son ballestas solamente. Y aquí no tenemos defensas. Y también hay gente que salta. Las cabronas saltan dos murallas. Ya lo estoy viendo ya. Y no tengo defensa automatizada aquí abajo. Y digo, muros, muros. Pero las torretas se me olvidó ponerlas. Solo puse arriba. Esta parte de aquí hubiera aguantado. Pero nadie está viniendo por aquí. Y ellas van a volver para acá. Y mira mi centro de grano donde está. A lo mejor vienen para acá y a lo mejor estas ayudan. Pero esta zona es... Mala zona. Quiero reparar. Quiero reparar X. A ver, aquí con un poco de suerte no viene mucha gente. Y podemos volver aquí para atrás y ayudar en los muros. Porque al final la defensa tendrá que ser por aquí. Por suerte mejor estas dos. Y vamos a ser un poco inteligentes. Y vamos a poner aquí muralla y cerrar. Porque se nos puede descontrolar por ahí. No tengo recursos. No tengo piedra. Mira que es lo que más genero, pero no tengo piedra. Quiero poner algo, lo que sea. Déjame poner madera. Que se quede cerrado. Al menos. Y vamos a ver lo que puedo defender aquí. Y luego ya tendremos que recular aquí porque aquí se nos va a descontrolar. Y vienen bastantes. Bastantes, bastantes. Muchos. Incluso me atrevería a decir. No sé si no venir ya para acá. Y condenar estos muros porque para lo que están. Hagámoslo. Ahora va a haber que defender el sur. El sur se me ha descontrolado. Si podéis venir para acá. Matando a los que encontréis por el camino. Mira las locas. A ver si se despistan con esta zona un rato. Es que saltan y me infectan a las eléctricas. Y como resisten bastante a las eléctricas, me las acaban infectando enseguida. Me han infectado las dos eléctricas. Ah, no. Es que estoy perdiendo energía. Estas torres están para nada ahora mismo. Gente, no os distraigáis. Venir directamente a abandonar ese puesto. No matéis a los que encontréis por el camino. Simplemente volver. Dios, se me está laveando. Muchos zombies. Ah, esta zona pasa lo mismo. Pongo las eléctricas siempre adelante. Para toda la oleada de zombies. Pero las tortas que saltan. Mis otras torretas de apoyo no las he puesto suficiente cerca. Como para que las puedan defender. Y me las están infectando y no están haciendo nada. Y eso es la mayor defensa contra las oleadas grandes. Y aquí arriba a base de presión están entrando también. Mis ejecutores no dan para tanto. Porque aquí no tenía eléctrica. Sí, pero me las han infectado inmediatamente porque siempre pasa lo mismo. Qué cabronías que son. Aquí están viniendo justo donde yo decía que iban a venir. Eso lo tenía más claro que el agua. Lo bueno es que esta vez sí que deberían tener un poco más de defensas. Esta zona de arriba no vale para absolutamente nada. Por aquí han venido ciento y la madre. Esto está infectado. Hostias. Pues mala solución. A ver si podemos defender aquí abajo, pero no cuento muchísimo con ellos. Mis torretas aquí están desactivadas. Dios, no puedo moverme. Aquí entran. Aquí entran también. No pude poner suficientes murallas a tiempo. Nos quedó demasiado poco tiempo el otro día. El principio fue lento. Si no hubiera sido por el principio, pero mira cuántas de estas hay. Hubiéramos podido defender al final. O a lo mejor tenía que empezar a conseguir las defensas un poquito antes. No estoy seguro. Zanatos también hubieran ayudado a una exageración. Porque todos estos bloques de gente se cargan un montón. A ver el sur si aguanta. Y si no, podría traer a todas mis tropas aquí a ver qué ocurre. Igual que la defensa desesperada del otro día. Y reparar lo que podamos. Pero tengo energía súper negativa y comida súper negativa. No van a poder reparar absolutamente ninguna estructura. Energética. Así que no puedo... Estas torres están ya como si no estuvieran. Para siempre. Y aquí van a entrar. Aquí tengo la segunda defensa de super madera. Pero estamos casi sin torretas. Estas dos son las únicas que me pueden salvar. Por ahí vienen arriba por ahí también. Tengo una ballesta. Ok. Hemos muerto. Y por arriba cómo va la cosa. Esta parte ha aguantado decentemente. Aunque aún la tenía que haber forrado un poquillo más incluso. Lástima que gasté mucho material para aquí arriba y aquí arriba. No ha venido nadie, 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 nadie. Mira todas las torretas que están haciendo absolutamente nada. Y ya no merece la pena ni destruirlas. Porque la energía no voy a conseguirla recuperar. Así que no voy a conseguir tanta energía. Voy a poner a mi gente aquí. Pero no va a poder ser esta vez 920. Ya vienen. Mira, oye, oye. Zombies. A por ellos, sumachos. Yo le voy a reparar cosas, pero no va a haber para nada. Aguantad lo que podáis, que va a ser muy poquito. Oye. No se laguea casi nada. Es mentira. Lo malo es que unos cuantos zanatos a lo mejor hubieran sido la diferencia. Tenía que haberlo hecho a lo mejor. Y... Infectados. Van a resistir 3. 2. El titán va a morir. Muerto. El gigante tampoco hubiera sido mucha diferencia. 4.000 punticos. Por casi... Bueno, casi sobrevivir que demonios. Por morir en la última oleada. Pero muy fuerte, además. Ni aunque quisiera seguir jugando al juego este, podría. Mira, no me lo permite. Eh, ha funcionado. Era de prueba, pero... Ni voy a poder salir. Estoy condenado a tener el juego abierto toda la vida. Mi ratón se está muriendo. Muy fuerte. A ver si me llega el nuevo. Ea. Lo dejamos aquí. Y, por cierto. Para el próximo día. Mañana. Me gustaría jugar a... Ori and the Blade Forest. Así que jugaremos mañana a Ori and the Blade Forest. A lo mejor si eso me voy a comprar. Porque me he pedido uno por internet. Pero no me lo he pedido todavía. O sea, lo tengo que pedir. Está ahí en la lista. De la compra. A lo mejor me voy a tener que ir a comprar uno físicamente. Porque si no, a lo mejor estoy sin ratón mañana. Porque ha muerto, pero muy hardcore el botón izquierdo. Así que ya veremos. Pero mañana Ori and the Blade Forest. A ver qué tal. A ver qué tal. Y el fin de semana supongo que también. A Ori jugaré con mando. Eso sí. Pero hombre, necesito manejar la interfaz. Editar los vídeos. Yo qué sé. Necesito un ratón para las cosas. Es lo que tiene. Curioso, ¿verdad? Así que estoy sin ratón. Pero bueno. Pero mañana seguramente Ori and the Blade Forest. Y si no, pues será pasado. Pero eso. Queda dicho. Nos vemos. Hasta luego. Recuerda patadas en los cojones. Patadas. Muchas patadas en los cojones. Adiós.